Si enciendes la televisión y encuentras este cabezón, ya sabes que el buen periodismo ha llegado a tu salón. La información de calidad por mi filtro ha de pasar, si no te gusta lo que oyes puedes cambiarte de canal. Me llevo a Eduardo Inda, me llevo a Maruenda, esto si es caridad, información veraz. Tengo a Antonio maestre, pa' darle un punto alegre, y a Ignacio escolar, que puede salir mal. ¡Sí! Na, 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 na. ¡Mira mi culito! Jeje. Na, 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 na. Y si algo no te cuadra bien, ya lo comprueba mi mujer. Se coge esa maquinita, la hemos llamado progrefa check. No me repliques o melón, que mi universo mando yo. Si no sigues las directrices, de patitas te pongo yo. Esto es más periodismo, la sexta es mi cortijo. Lo que me gusta más, es la publicidad. Esto no es propaganda, no te enteras de nada. La pasta manda aquí, esto funciona así. Somos los mercenarios, y este es nuestro escenario. De quien vamos a hablar, según quien pague más. Esto es más periodismo, sí. Suscríbete, suscríbete, o te censuraré. ¡Melón!